Malcriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz y Oaxaca Aquí está, ante todo este público fuerte, el aplauso para nuestro líder estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina Palacios Agradecemos la presencia, el apoyo y el respaldo del doctor Jorge Luis Acevedo Bautista Quiero reconocer a todas las mujeres por esa lucha que hacen cada día Porque son un pilar muy importante en todos los ámbitos, tanto en nuestra comunidad como en el mundo entero Un fuerte aplauso a todas nuestras mujeres Quiero mencionar todos los apoyos que hoy tenemos por parte de la CNC, como son la jornada médica Quiero decirles algo muy importante, mastografía para todas nuestras mujeres, aprovechen Contamos con los siguientes apoyos, como sillas de ruedas y aparatos funcionales para nuestras personas con distintas discapacidades Al mismo tiempo, quiero invitarlos a que cada domingo asistan al campeonato municipal patrocinado por la CNC Donde se llevará a cabo la gran final el 12 de febrero del 2017 Al mismo tiempo, también quiero reconocer la labor altruista que está haciendo en Carlos Zacarrillo un gran amigo Mejor conocido como Paco Molina Jorge Luis, quiero agradecerte por todos los apoyos Por ese apoyo que me das para nuestra gente Sigámonoslo haciendo Quiero felicitar muy en especial a un gran líder y amigo de los veracruzanos Por ese trabajo que ha venido realizando en todo el estado de Veracruz Hoy, Ismatlahuacán agradece todos los apoyos a nuestra gente Y me refiero al contador público, Juan Carlos Molina Palacios Bienvenido a tu casa, bienvenido Ismatlahuacán Saludamos a la licenciada Marcela Aguilera Landeta Y aparatos funcionales Un fuerte aplauso por esta gestión de la CNC Gracias Juan Carlos por venir, gracias por los apoyos Te agradecemos de corazón en Matlahuaca En cada momento que tú solicites Aquí está tu pueblo, acá están tus amigos Un aplauso para Martín Que ya acaba un empresario más Ahí está el reconocimiento Quiero decirles a ustedes, a los deportistas Que qué gusto me da el trabajo que está haciendo Olivia y está haciendo Jorge En beneficio de todos ustedes y de poder llegar aquí y poderles entregar sus uniformes Qué bonito es llegar y poder ver que van a llevar sus láminas para sus casas En esta zona tenemos más de 300 ganaderos También me solicitó unos sementales para los días posteriores Sortearlos entre los ganaderos del municipio Están los cinco sementales Brandon Para que los puedan sortear y beneficien a los ganaderos de este municipio de Ismatlahuaca Un hombre que con las farmacias ha estado siempre cerca de la zona Y como decía mi amiga hace un rato Vas a la farmacia sin dinero Pero no te vas sin medicamento Toda la gente de Ismatlahuaca Que esté afiliada a la CNC Va a tener un 10% de descuento adicional En los medicamentos con Martín En enero se abren las ventanillas de la zagarpa El próximo 6 de enero vamos a celebrar la promulgación de la ley agraria No permitan que vaya a llegar aquí un vival usando las siglas de la CNC Y les quiera robar el dinero a cambio de proyectos Porque en esta CNC se trabaja con transparencia como ahorita Donde reciben en su propia mano los beneficios Y nadie les va a pedir un peso a cambio Muchas gracias por recibirme aquí Hoy empezará a cantarles la canción de la Calista Que sigan muchos hermanos y señores capitalizados Que siempre el mar de los pocos Que no podrá bajar ¿Cómo ves este programa que está bajando Juan Carlos Molina y la CNC En coordinación con Olivia Mora? Está bien Esta es nuestra área de trabajo Aquí es donde realizamos los estudios de mastografía Este es un equipo italiano de alta tecnología La primera farmacia en Ismatlahuaca Y gestionada en esta administración Una, dos, tres Listo La primera vez un líder recorre toda la entidad veracruzana Llevando recursos gratuitamente a todos los municipios de todo Veracruz Así es, aún no terminamos Ya llevamos un año y no terminamos de recorrer el estado Tenemos un estado maravilloso donde hay mucho por hacer Y lo mejor de Veracruz es su gente Y la gente del campo es la que hace a Veracruz ser hermano Comprometido con la verdad Por eso somos el número uno